Porque yo lloro el pecho, es que la mujer va a llorar de grande Y casi no entiendo eso, es eso que lo hago si lo hago bien Pero por usted me muero, porque no vine a conocer Señor Cuando subí la palabra de él, si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras muy bien, si primero lo hubiera visto yo Seguramente fueras muy bien, pero no me importa con el deseo Mira, cuando subí la palabra de él, si tengo la esperanza de poder tenerlo Y puedo sentir su bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!